Oigan, pero para conocer más acerca de esta grandiosa banda, información más rápida, resumida y así, nos vamos a esta sección de la tarde de hoy, la trayectoria de la banda Los Recoditos. Vámonos. Conoce mejor a tu banda favorita. Esto es... La trayectoria. Me gustan los parties y las desveladas, lunes a domingo y toda la semana, me la paso alegre y disfruto la vida, y así seguiré hasta mi último día. Me gusta el desmadre, el ambiente me prende, yo así soy feliz, no le temo a la muerte. Banda Los Recoditos nace en 1989, ya que en un grupo de jóvenes entusiastas que estudiaban en música, deciden formar una banda. En principios no sabían cómo llamarla, algunos de esos muchachos eran hijos de músicos que trabajaban en la banda El Recod de Don Cruz Lizárraga. Tal es el caso de Alfonso Lizárraga, hoy por el reconocido músico de la banda El Recod. En esas mismas fechas, a un gran amigo de la familia Lizárraga, José Ángel Espinosa Ferrusquilla, lo disiguieron en Mazatlán, al poner su nombre en una calle del puerto. Don Cruz le dijo al señor Ferrusquilla, que en la inauguración de su calle, le daría una gran sorpresa. Invitó a la banda de jovencitos, la cual llamó mucho la atención de los asistentes y del propio Ferrusquilla. Este le preguntó a Don Cruz Lizárraga cómo se llamaba la banda de jovencitos, y ahí, entre ellos dos, salió el nombre de la banda Los Recoditos. Empezaron a trabajar en fiestas tradicionales de Mazatlán y sus alrededores, creciendo su popularidad entre la gente de la región, llegándolos a llamar la primera banda juvenil de la costa del Pacífico. Como todo grupo que empieza, su primera grabación fue con miles de sacrificios, ya que no contaban con el dinero necesario, pero salieron adelante. Y así fue como salió la primera grabación a bailar de caballito. A mediados del 2013, la banda Los Recoditos promocionó el sencillo Mi Último Deseo, segundo sencillo de su producción El Free, y que se escuchó en las diferentes emisoras de nuestro país, y el tema logró llegar al top 5 del monitor latino en México. A principios del 2014, banda Los Recoditos realizó la promoción del sencillo Mientras Tú Jugabas, tercer corte de su material El Free, y el cual logró llegar al top 10 del monitor latino en México. Asimismo, grabaron el video de este tema, y estuvo bajo la dirección de Fermín Villegas y René Vargas. Actualmente, banda Los Recoditos está promocionando el sencillo Hasta que salga el sol, su primer sencillo de su nuevo material, y que ha logrado colocarlo dentro del top 20 del monitor en México, sonando muy fuerte en las radios del país. Así es como banda Los Recoditos ha logrado conseguir grandes logros en esta complicada carrera, y Fórmula Grupera ha seguido con detalle cada éxito que ha obtenido esta gran banda. Por eso la tarde de hoy te presentamos la trayectoria de... Banda Los Recoditos Quiero estar contento mientras tiene el día de vestir de negro a toda mi familia, y espero que cumpla mi último deseo, antes de meterme en el agujero. No quiero que llores, no quiero sus lágrimas, genera mi entierro música de banda, echenme lojera y una de bucanas, por si hay otra vida. Seguirla parlando Ya conoces más de ellos, esto fue La trayectoria